El valor que tienen los abuelos en una familia es invaluable, son los pilares de mantener unidos a sus seres queridos, como el caso de la familia Ruiz, que sin importar que ya no estén en vida, estas dos figuras en su memoria siempre estarán. La señora Mireya compartió que su abuelo siempre fue un hombre amoroso con sus doce nietos y disfrutaba realizar actividades con ellos, por eso sin ser un día especial, cada mes viene a adornar la tumba donde descansan sus restos junto a su esposa. Venimos a visitar a mis abuelitos. Oiga, ¿y hace cuánto fallecieron? Uy, ya tiene como 30, 30 y mi abuelito 30 y mi abuelita 6. ¿Y cada año vienen? Aunque no sea día de muertos, siempre venimos. ¿Qué recuerdo tiene usted justamente de sus abuelitos? Ay, pues muchos muy bonitos, la verdad. ¿Alguno que nos tuviera a platicar? Ay, pues, uy, no, tengo muchos recuerdos que mi abuelito siempre todos los domingos, este, íbamos a su casa, éramos como, como 12 nietos y siempre nos llevaba a la Michoacán. Mira, nostalgia recordar. Nos compraban paletas de la Michoacán, cuando había torito de petate, decía vayan por ellos y nos lo bailaba yo en su casa. Era muy cariñoso mi abuelo. Visiblemente sensible, Mireia hizo un recordatorio a quienes tienen a sus abuelos en vida a valorar cada momento a su lado. Es mejor en vida, mejor en vida que ahorita. Pues me siento muy a gusto porque aunque ya no están con nosotros, pero lo recordamos. Vamos a arreglar y mañana, este, ya nos venimos todo el día. Unos vienen un rato, otros otro rato, pero no lo dejamos solo. Acompañada de su hija y su mamá, este día acudieron al Campo Santo a preparar las tumbas de sus abuelos para que el día de mañana toda su familia asista a visitarlos como cada año. Con información de Mayrani Gutiérrez, Noti 13.